Desafónate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé, neve, se ve Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' rebote y a esa una se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' rebote y a esa una se recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' rebote y a esa una se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si uno se recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te muras muy bien, muy bien Se infierno, el dolor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Toda la amiga es completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá Venga, ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz y te de estelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas Esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mami Dice Juana, tengo calor en papatea Mi cuerpo moja, tú se sabe nervios monta que Que es lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arce Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos un par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos un par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca La que te dijo que un vacío se llena con otra Persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía Me estás viendo toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? Lo que es que es muy tragadito Ya estoy buscando un melón Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Que si uno da ni rabia yo me río Yo me río Ya tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y dando la cuenta a los shows Tu partín y el pasaporte Estoy madura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Espérame ahí Que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Lo que te fue Lo que es que es muy tragadito Ya estoy buscando melón Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más lejos Volver contigo me de Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero... Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Te estoy buscando melón Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Amor, es que yo sé de a lejos mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mamá Pero te coge Parraquilla me da yo Ay, ay, el sol salió a janguear con las nubes Y me regalaron un día cabrón Y me regalaron un día cabrón Como cuando me quedaba en Boquerón O en Manatí Lo mejor nunca se sube Al menos que en la radio salga esta canción Hoy voy a darle paz a mi corazón Por eso me perdí Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot Por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día te pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Ay, ay, sorry por la gente que quiere saberlo todo Si pongo el location ya no es un secret spot Hoy voy a pasarla bien y no pensar en na' Y no pensar en na' Y no pensar en na' Porque a veces pienso tanto Que me olvido de dar gracias cuando me levanto A veces pienso tanto Que me olvido de pensar en mi Que me olvido hasta de dormir, hey Así que no se susten si desaparezco Un rato bien lejos yo me lo merezco No me hablen de trabajo, no me hablen de escuela Que ya subí el ancla y abrí la vela Puedo ver el paraíso llegando Isabela Un mango de Mayagüe después pa' la palguera Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps Bien le quiero dar la vuelta con Sunset y con Gaps Lo que traigo es vibra linda, no quiero frontear Pa' la baby yo después saco un disco de trap No me busques que no me vas a encontrar No me vas a encontrar, no, no Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot Por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más tesoro Tengo todo lo que necesito Ya no pido más tesoro Tengo todo lo que necesito No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monopronía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Yo estoy buscando un melao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mami Pero te coge Barranquilla me da yo Ey, ey El sol salió a janguear con las nubes Y me regalaron un día cabrón Como cuando me quedaba en Boquerón O en Manatí Lo mejor nunca se sube Al menos que en la radio salga esta canción Hoy voy a darle paz a mi corazón Por eso me perdí Me fui de vacaciones Con muchas sorbetas y canciones Un shot Por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día te pone feo Tú me lo vas a hacer bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Ey, ey Y sorry por la gente Que quiere saberlo todo Si pongo el location Ya no es un secret spot Hoy voy a pasarla bien Y no pensar en nada Y no pensar en nada Y no pensar en nada Porque a veces pienso tanto Que me olvido de dar gracias Cuando me levanto A veces pienso tanto Que me olvido de pensar en mí Que me olvido hasta de dormir Ey Así que no se sustan si desaparezco Un rato bien lejos Yo me lo merezco No me hablan de trabajo No me hablan de escuela Que ya subí el ancla Y abrí las velas Puedo ver el paraíso Llegando Isabela Un mango de Mayagüe Después pa' la palguera Puerto Rico se ve lindo Hasta en Google Maps Bien le quiero dar la vuelta Con Sunset y con Gaps Lo que traigo es vibra linda No quiero frontear Pa' la baby Yo después saco un disco de trap No me busques Que no me vas a encontrar No me vas a encontrar No, no Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot Por la buena amistad Y por las bendiciones Y si el día te pones feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Basta Dado Tengo todo lo que necesito Buenos días Gracias por ver el video. 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 Gracias. por ver el video. Gracias. 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 Gracias.